Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy voy a compartir con ustedes la clase de Sé la potencia. Chicos y chicas, ¿están dispuestos a ser la potencia que verdaderamente son? Realmente dispuestos. Realmente dispuestos. Todo lo que lo impida, lo quieren destruir y crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Ser la potencia, chicos y chicas, va más allá de solo decir que estás dispuesto a hacerlo, de solo decir que quieres ser potente, para verdaderamente ser la potencia que eres, ser incontrolable, imparable, injodible, indefinible, que nada ni nadie te detenga, ni siquiera tú, tienes que estar dispuesto primero a preguntarte qué es tu potencia. ¿Cuál es tu potencia? ¿Cómo es ser tu potencia? ¿Qué sabes tú de ser tu potencia? Y una vez que preguntas qué sabes tú de esto, tienes que estar dispuesto a reclamarla. Reclama tu potencia y reclamar tu potencia es salirte de la energía de no puedo, es difícil, me cuesta mucho trabajo, todos pueden menos yo, esto está muy complicado, esto está muy difícil, no sé cómo hacerlo. Cada que no sabes, no puedes, es difícil, es complicado, no entiendes, todos pueden menos tú, tú tienes muchos problemas para poder tenerlo, hacerlo, elegirlo, crearlo, etcétera, etcétera. Estás renunciando a tu potencia. Entonces, no importa cuánto digas que estás dispuesto a hacer tu potencia, cada que dices y eliges no poder, no saber, no tener la posibilidad, renuncias a tu potencia. Así que, ¿están dispuestos, chicos y chicas, a elegir algo diferente? Todo lo que lo impida, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acerta, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los naves, cortos, chicos y más allá. Después de estar realmente dispuesto a reclamar tu potencia y cada vez que viene a ti esta energía de no puedo, no sé, es difícil hacer una pregunta y elegir una energía diferente, tienes que estar dispuesto a reconocer y apropiarte de tu potencia. Tienes que estar dispuesto a reconocer cuál es esa energía donde tú eres grandioso, donde eres potente, donde estás realmente empoderado y todo está a tu disposición, todo está a tu alcance. Y si perciben esta energía, chicos y chicas, es una posición energética completamente diferente a la que habitualmente estamos eligiendo. Habitualmente las personas están un poco como en esta energía de sentarse a esperar que el dólar baje, el gobierno les ayude, el virus desaparezca, les aumenten el sueldo, alguien los elija para tener una relación con ellos, sus hijos se porten bien, su marido las quiera, sus esposas los atiendan. Es una posición pasiva de esperar que todo venga a nosotros, que las personas nos den, nos ayuden, nos estén ahí para nosotros. Y quizá lo que se requiera, chicos y chicas, aparte de reclamar tu potencia, para encarnarla y para apropiarte de tu potencia, es un espacio energético diferente, donde te sales del esperar que todo venga a ti y eres la energía que genera tu realidad. Y todo lo que les impida tener claridad con esto, lo destruimos y desgramos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Este enunciado, chicos y chicas, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá, es el enunciado aclarador de Access Consciousness. Si quieren más información acerca de esta herramienta, pueden ir a la página accessconsciousness.com o thecreatingstatement.com. Entonces, requieres reclamar tu potencia, requieres reconocer tu potencia y apropiarte de tu potencia. Y requieres estar dispuesto a recibir tus creaciones, se vean como se vean. Cuando tú reniegas de tus creaciones, te enojas por lo que se está mostrando en tu vida, no eres capaz de reconocer que todo lo que hay en tu vida, tú lo creaste y tú lo elegiste, empiezas a renunciar a tu potencia. Y hoy tuve, hoy terminé, chicos y chicas, una clase de tres días de cuerpos que estoy facilitando, porque para los que no lo saben, ya soy facilitadora de tres días de cuerpos. Y en esta clase de tres días de cuerpos, platicaba con las asistentes acerca de esta energía de estar como en la cárcel, detrás de los barrotes de tus juicios, tus limitaciones, tus puntos de vista. Y entonces literalmente creas una cárcel alrededor tuyo con tus quejas, tus juicios, lo que ya decidiste que no puedes, lo que decidiste que no está disponible para ti. Y estás paradito atrás de los barrotes. Y de repente un día dices, ya estoy cansado, ya estoy cansado de estar en esta cárcel de limitación, ya sé, me voy a quejar. Y entonces agarras tu tacita de preso y pegas en los barrotes y exiges que los demás te quieran, que el gobierno te ayude, que Dios se haga cargo de ti, que tus papás te paguen todo lo que te hicieron cuando fuiste niño, que tu jefe te aumente el sueldo y reconozca lo buen empleado que eres, que tu esposo te quiera, que tu mujer sea una mejor esposa porque no es lo suficientemente buena para ti. Y entonces agarras tu taza de preso y pegas en los barrotes y haces ruido y peleas y te revuelcas. Y verdad, ¿cuántos de ustedes, chicos y chicas, han decidido que eso es potencia? Que pelear, berrear, revolcarse, sacudirse, pasar su taza de preso por los barrotes de sus juicios y sus puntos de vista es ser potente. Que enojarse mucho con la situación que están viviendo es ser potente. Que despotricar en contra de todo lo que haya fuera de ustedes es ser potente. ¿Qué tal si tu verdadera potencia es tener un efecto en esta realidad y es cambiarlo todo y es transformarlo todo y es manipular la energía para que las cosas funcionen para ti? Y es reconocer que esos barrotes, esas limitaciones, todo lo que estás poniendo ahí para detenerte, tú lo pusiste ahí. Tú lo estás eligiendo y solo tú lo puedes quitar. Y una vez que estás dispuesto a reconocer que las cosas no vienen de afuera, que no tienes que esperar a que los demás te quieran, te cuiden, te apoyen, te atiendan, a que tu jefe te dé un aumento, a que el gobierno te dé lo que tú quieres, a que el dólar baje de precio, a que el virus desaparezca, a que levanten la cuarentena. Cuando reconoces que no tienes que esperar y que hoy en estos 10 segundos puedes elegir y puedes crear tu realidad y puedes sobrecrear tus limitaciones y puedes ir más allá de la realidad que estás percibiendo como la única posible, en ese momento cuando haces esa demanda, bajas tus barreras, te expandes y vas más allá de los barrotes que has creado para ti. Es ahí entonces donde realmente puedes acceder a tu potencia. Pero requieres demandarla, requieres reconocerla, requieres recibirla y requieres apropiarte de ella. No basta que la pidas si no estás dispuesto a apropiarte de ella. No basta que elijas ser potente si prefieres agarrar tu taza de preso y pegar en tus barrotes y decir, ¿por qué nadie me da lo que yo quiero? ¿Por qué el universo no se porta conmigo bien? ¿Por qué la comida que me dan en esta cárcel no está rica? ¿Por qué mi cuerpo no me gusta? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué te pasa? Pues porque constantemente estás pidiendo más de eso cuando preguntas por qué. Cada que preguntas por qué, pides que lo que estás creando se recree y vuelves a quedar en el mismo lugar. Saber por qué, chicos y chicas, no te sirve de nada. Saber por qué solo te deja en el mismo lugar donde, ok, ya sabes por qué, pero ya estás en el mismo lugar donde estabas antes. Entonces, ¿qué tomaría para que en lugar de preguntarte por qué, te preguntes cómo cambió esto con facilidad? ¿Qué más puedo elegir aquí? ¿Qué puedo elegir aquí que va a crear un futuro más grandioso? Y si perciben, chicos y chicas, esta energía, de repente pensé que no estaba grabando. ¡Qué emoción! Esta energía, chicos y chicas, de ser una demanda, de hacer una pregunta, me pueden decir, bueno, es que yo sí hago preguntas. De verdad hago preguntas acerca del dinero, acerca de los negocios, acerca de las relaciones, acerca de, ok, sí haces una pregunta, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a hacer una energía diferente? ¿A ser potente? ¿O haces preguntas desde atrás de tus barreras? ¿Haces preguntas atrás de tus barrotes? ¿Haces preguntas a través de tu tacita de preso? Vamos a ponerle como que tu tacita de preso es la tacita de tus quejas, ¿ok? Te quejas, te enojas, te enojas con el universo, te enojas contigo, te quejas de todo lo que no tienes, de todo lo que no puedes, decides que tú eres impotente, que para ti es muy difícil, que todos pueden menos tú, ves a las personas alrededor tuyo y dices, todos están sufriendo tanto, yo también tengo que sufrir. Todas esas mentiras que te cuentas, entonces, ¿qué crees? Cuando tú estás haciendo preguntas y estás eligiendo detrás de tus barrotes, detrás de las barreras, detrás de la prisión de juicios y puntos de vista que has creado para ti y estás colgadito de tus barrotes, asomando la carita entre ellos, esperando que alguien venga a rescatarte, no estás eligiendo tu potencia. Estás eligiendo ser el efecto de las limitaciones, los juicios y las invenciones de esta realidad. ¿Quieres realmente ser tu potencia? Reconoce que cada limitación, cada barrera, cada barrote con el que está construido la cárcel de tus limitaciones, tú lo elegiste, tú lo pusiste ahí y tú lo estás sosteniendo. Y tú puedes decirme todas las razones y todas las justificaciones por las cuales tú no tienes nada que ver con eso, no tiene nada que ver contigo, Dios te lo puso, el universo te lo puso, tu familia te lo puso, el gobierno te lo puso, tu género, tu nacionalidad, dónde naciste, tus estudios. Tú puedes poner 300 mil razones y justificaciones por las cuales esas barreras están ahí y cada una de ellas es sólo eso, una razón, una justificación, un invento que estás haciendo más real que tu potencia y tu elección para justificar por qué no sales de esa cárcel de limitación que has elegido para ti. Y todo lo que esto está trayendo para ustedes, chicos y chicas, lo quieren destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acertar, equivocado, bueno, me lo podí poco, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces, chicos y chicas, ¿están realmente dispuestos a salir de la cárcel de la limitación? ¿Están realmente dispuestos a ir más allá de las barreras, los barrotes, los límites que ustedes han elegido para ustedes? Y recuerden, no basta que digan que sí, la respuesta no es para mí. Están dispuestos a bajar sus barreras y ser brutalmente honestos con ustedes. Y en total vulnerabilidad reconocer, ¿realmente están dispuestos a ser potentes? ¿O es más cómodo estar detrás de los barrotes diciendo, es que mira, sí quiero, pero no puedo porque estoy detrás de los barrotes, estoy en la cárcel, no tengo posibilidades? O sea, sí quisiera tener dinero y de verdad estoy haciendo preguntas y lo estoy eligiendo, pero mira, estoy aquí detrás de los barrotes, no puedo. Y entonces sacan su tasa de preso y es que pues está el virus y el dólar está subiendo y el gobierno hace de las suyas y no tengo trabajo y mi jefe no me quiere dar un aumento y mi esposa me pide mucho dinero. Y entonces, ¡pum! Te empiezas a quejar. En lugar de realmente estar dispuesto a preguntarte con brutal honestidad, con verdadera curiosidad, ¿qué requiero ser y hacer para que esto cambie? Y realmente ser la energía y tomar acción para que eso cambie. Y percibe qué espacio energético requieres encarnar completamente diferente al que has estado eligiendo hasta hoy para ser verdaderamente tu potencia. ¿Están dispuestos chicos y chicas a encarnar ese espacio energético de ser verdaderamente tu potencia? ¿O sigues prefiriendo tu zona de confort? ¿Y qué sucede? No importa que hagas o no hagas muchas cosas. Porque sé que algunos de ustedes me dirán, es que de verdad trabajo un montón, publico lo que vendo, publico mi negocio, hablo con personas, pero nada funciona. Ok, ¿cuánto tiempo después de haberlo elegido y de haber tomado acción, de acuerdo a tu consideración, ya estás dispuesto a renunciar? ¿Al día? ¿A la semana? ¿A las dos semanas? ¿En qué momento decides que si las cosas no se ven exactamente como tú quieres, no te está funcionando? ¿En qué momento decides, sí, quiero más dinero, quiero más sesiones, quiero vender, quiero más personas eligiendo lo que quiero para mí, eligiendo lo que estoy vendiendo, eligiendo mis productos, mis servicios, quiero un trabajo más grandioso, quiero generar más dinero con facilidad, pero hay que yo no tenga que viajar, que no me tenga que salir de mi casa, que no tenga que hacer esto. Es que la gente es muy exigente y muy demandante. Es que tengo que contratar más personas y eso ya me sale muy caro. Y entonces, todas estas cosas que te inventas para rechazar y resistir las posibilidades que, según tú dices, que estás eligiendo. Entonces, chicos y chicas, las herramientas de Access Consciousness no sustituyan a tu elección. Tú puedes pospokear y pospokear y pospokear y puedes hacer muchos procesos y puedes hacer muchas preguntas, pero si no estás eligiendo, nada en tu vida va a cambiar. Y una vez que eliges, no solo basta que seas la elección, requieres elegir dinámicamente eso que estás eligiendo. Las cosas, puede ser que lo elijas y que dos semanas después lo deselijas porque decidiste que ya no es posible para ti o que no lo estás logrando, que es muy difícil o que es muy complicado. ¿Cuántos de ustedes eligen y deseligen continuamente? ¿Cuántos de ustedes eligen tener dinero y luego deciden que es muy difícil y que es muy complicado y mejor lo deseligen? ¿Cuántos de ustedes eligen comunión con su cuerpo y después de tres días de hacer preguntas deciden que su cuerpo no les hace caso y entonces lo deseligen y vuelven al espacio en el que estaban antes? Entonces, chicos y chicas, requieren estar dispuestos a ser una potencia, un espacio energético, una elección completamente fuera de su realidad. Si tú quieres ser verdaderamente tu potencia, tienes que estar dispuesto a ser un espacio energético fuera de tu realidad, fuera del lugar en el que estás ahora. Y Cris, solo tú sabes si lo deselejiste. Solo tú sabes en qué momento renuncias a tu elección, en qué momento decides que es muy difícil, que es muy complicado, que ya no lo vas a tener. Tienen que reconocer esto, chicos, pues chicas, ¿qué pasa con un pastel que estás horneando y tú constantemente prendes y apagas el horno? Prendes el horno porque si quieres el pastel, pero luego ya no estás seguro de si está horneando bien y mejor lo apagas. Pero luego es como, bueno, no está bien, voy a intentarlo una vez más y lo vuelves a prender y luego lo vuelves a apagar y luego lo vuelves a prender y luego lo vuelves a apagar y luego lo dejas apagado por meses. Y luego dices, no, bueno, sí, otra vez lo voy a prender. ¿Verdad? ¿Vas a tener un pastel o vas a tener pura madre? ¿Ok? Bueno, no vas a tener un pastel cuando estás prendiendo y apagando el horno. Requieres elegir algo y estar dispuesto a hacer y hacer lo que se requiera hasta que eso esté en tu vida. Tienes, no sé, hay personas que tienen, tienes 40 años eligiendo limitaciones, tienes una semana haciendo una pregunta y como no se muestra de inmediato, apagas el horno y decides que ya no lo vas a poder tener. Y te vuelves a tener vuelves a meter en la queja, en la limitación, en la complicación. Y hoy platicábamos además de un tema muy interesante, chicos, chicas. Y hablábamos del dinero y todas las invenciones acerca de las necesidades que hemos hecho, que hemos creado, que hemos inventado en torno al dinero. Y entonces, ¿verdad? ¿Puedes ser feliz sin dinero? ¿Puedes vivir sin dinero? ¿Puedes funcionar sin dinero? Claro que sí. Porque cuando tú tienes el punto de vista, por ejemplo, de que necesitas dinero para vivir, eso es una mentira. Para vivir, tu cuerpo requiere oxígeno, requiere comida, requiere dormir, requiere agua, pero no requiere dinero. Y tú puedes comer sin tener dinero. Puedes beber agua sin tener dinero. Puedes dormir sin tener dinero. Puedes tener acceso al oxígeno que tu cuerpo requiere sin tener dinero. El dinero no es una necesidad. El dinero es una elección. Y cuánto gozo puedes invitar hoy a tu vida. Y el gozo es el gozo de la elección de tu cuerpo. Cuerpo que te encanta. Cuerpo que te gusta. Cuerpo que te prende. Cuerpo que te excita. Cuerpo que te genera orgasmos. Vamos a elegir eso y vamos a permitir que nuestros cuerpos nos contribuyan a crearlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes primero quieren tener el dinero y después van a gozar y van a disfrutar y van a ser felices? ¿Y qué crees? Cuando tú te sacrificas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú haces las cosas del modo complicado, estás renunciando al gozo. Y cuando renuncias al gozo, renuncias a tu potencia. Y todo lo que te impida tener total claridad con esto. Lo destruimos y descreamos. Ahora, por favor. Gracias. Hacer todo equivocado. Bueno, malo, podipoc. Todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces, todos los lugares, chicos y chicas, donde han decidido, concluido y computado que cuando tengan dinero, cuando tengan el cuerpo, cuando tengan esto que ustedes han decidido que quieren tener a toda costa, a través del sacrificio, del esfuerzo, del sufrimiento, que cuando lo tengan, entonces van a poder ser felices. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Hacer todo equivocado. Bueno, malo, podipoc. Todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Qué potencia requieren estar realmente dispuestos a ser para que su vida cambie? ¿Qué elección, qué demanda de ustedes, qué reconocimiento de su potencia, qué apropiación de su potencia requieren ser para que su realidad sea más grandiosa? Requieren estar dispuestos a demandar de ustedes, chicos y chicas, algo que nunca antes han estado dispuestos a elegir. Tienen que estar dispuestos a reconocer todas las mentiras que se han contado acerca de ser impotentes, incapaces, estar incapacitados, ser débiles, no poder, no ser posible para ustedes, etcétera, etcétera, y reconocer todo eso es mentira. Y mientras no estés dispuesto a salirte de estas mentiras, no vas a reconocer la potencia que verdaderamente eres. Cuando dejes de fingir que eres pequeño, patético, limitado, impotente, entonces vas a acceder a tu verdadera potencia. La vas a poder reconocer. ¿Qué pasó? Jorge González. Ah, sí. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Te va a dejar una computadora. ¿Ok? Entonces es que vas a acceder a tu verdadera potencia. Vas a reconocer tu verdadera potencia. ¿Pero qué crees? No basta con reconocer lo potente que eres y sentarte en tus laureles de potente con tu corona de olivo y en tu trono de soy tan potente, soy tan chingón. Y en el momento que yo lo elija, toda esa potencia la voy a hacer que crezca algo grandioso con ya la voy a convertir en algo grandioso. No. Si no te apropias de tu potencia y la encarnas y en todo lo que haces eres tu potencia, entonces no vas a cambiar tu realidad. ¿Ok? La potencia no es algo que tengas que guardar para ocasiones especiales. No es algo que tengas que atesorar porque se te va a acabar y se te va a gastar. ¿Qué crees? Entre más potencia eliges. Entre más potencia eres en todo lo que haces, mucho más de ti está disponible. Mucha más de tu potencia está disponible. La potencia no es como la gasolina, chicos y chicas. No es un combustible. No es algo externo que viene a nosotros y que se nos va a acabar o se nos va a gastar. La potencia es algo que somos. Y entre más eres tú, más potencia eres. Y entre más potencia eliges, más potencia hay disponible. Y entre más pones toda tu energía de creación, de demanda, de elección en todo lo que haces. Lavarte los dientes, bañarte, levantarte de la cama, hacer ejercicio, ir a trabajar, jugar con tus hijos, visitar a tu suegra. Entre más elección, reconociendo lo que creas con cada una de tus elecciones seas, más potencia va a estar disponible para ti. Pero verdad, ¿cuántas veces al día tienes que hacer algo? ¿Me tengo que levantar de la cama? O sea, encabronado as fuck porque tú quieres seguir durmiendo. ¿Me tengo que bañar? ¿Tengo que hacer del baño? ¿Tengo que ir a trabajar? ¿Tengo que preparar la comida? ¿Tengo que, tengo que, tengo que? Desde la gran mentira de que no tienes elección. ¿Qué crees? Siempre tienes elección. Puedes elegir no ir a trabajar y reconocer que si eliges eso, ¿qué es lo que vas a crear como tu realidad? Puedes decir, no, es que no puedo dejar de ir a trabajar. Ok, entonces, ¿qué tal que lo eliges? ¿Qué tal que en lugar de tener que ir y hacerlo y que sea pesado y cansado y cargoso, eliges hacerlo y lo disfrutas? Y si tu trabajo no es el trabajo más chingón y más divertido del mundo, ok, ¿qué tal que preguntas? ¿Qué requiero ser y hacer para sobrecrear este trabajo? Para tener una fuente de ingresos que sea tan divertida, tan gozosa, tan expansiva, que no parezca un trabajo para mí, que ni siquiera me parezca un trabajo, que lo disfrute tanto y me genere tanto dinero, que sea como el hobby mejor pagado de la historia para mí. ¿Están dispuestos chicos y chicas a reconocer la posibilidad de una elección diferente? Todo lo que lo impida, lo destruimos y les creamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo pude y pude todos los nueves cortos chicos y más allá. Si te tienes que parar de la cama y tú dices, no manches, me gustaría pasar más tiempo en mi cama, dormir más, bueno, pues acuéstate más temprano, levántate más tarde, haz lo que requieras hacer para tener facilidad con eso. ¿Y qué tal si estás dispuesto a ser tan potente y dices, wow, cuerpo, ¿te gusta la cama? ¿Te gusta estar acostadito en la cama más tiempo? Ok, ¿qué requiero ser y hacer para crear para mí una vida donde levantarme de la cama sea realmente algo que yo pueda elegir sin complicaciones? Es decir, sin tener que pensar, es que tengo que ir a trabajar, es que tengo que levantarme porque si no me levanto de la cama no como. ¿Cómo sería crear una vida para ti donde quedarte todo el día en la cama, acostado, viendo la tele, dormido, escuchando música, papaloteando, o sea, una elección disponible para ti? Sin culpa, sin arrepentimiento, sin estrés, sin preocupación. Si eso es lo que verdaderamente quieres, ¿qué tal que lo eliges y lo creas para ti? ¿Y qué tal que en lo que eso ya está como una realidad disponible para ti? ¿En qué tal que en lo que actualizas eso como tu realidad? Eliges ser y hacer lo que se requiera para actualizarlo, para tenerlo en tu vida. Y entonces te preguntas, ok, hoy, quedarme acostado en la cama, ¿se parece al futuro que quiero crear para mí? No, entonces elijo levantarme. ¿Quejarme de tener que ir a trabajar se parece al futuro que quiero crear para mí? No, entonces me levanto, muevo el rabito físico y energético y me voy a trabajar. ¿Hacer de comer va a crear el futuro que quiero crear para mí? Bueno, lo haces o no lo haces. Entonces, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Dice Guadalupe, vino mi pareja de España el 31 de julio en plena pandemia. El 6 de agosto me pidió matrimonio. ¡Uy, felicidades! Diez días después nos casamos y vuelvo el próximo viernes para irme a vivir a España. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Amiga, ya te había felicitado, pero nuevamente muchas felicidades por tu matrimonio y felicidades también a Pedro. Salúdalo de mi parte, por favor. Y entonces es esta energía, chicos y chicas. Pueden decidir que es muy difícil, que no pueden esperar a que la situación mejore, esperar a que las cosas cambien o pueden hoy, en estos 10 segundos, elegir cambiar su vida, elegir crear un futuro diferente. Y perciban, no se trata de aventar el gasolinazo, de aventar la llamarada de, sí, ya voy a cambiar mi vida, entonces mañana me voy a parar a hacer ejercicio y mañana me voy a poner a dieta. Y entonces, sí, esto es lo que se requiere para cambiar mi vida, mi cuerpo, mis finanzas. Y duras una semana y después se te empieza a hacer súper pesado, súper cansado, ya no tienes energía, ya se te bajó la pila. Porque, verdad, realmente estás eligiendo potencia o estás haciendo nada más un subidón de energía que a las dos semanas o a la semana o al mes se te va a desmoronar, desgastar o apagar. Porque en realidad no estás eligiendo potencia. Estás funcionando desde el impulso de tu mente, lo que tu mente te dice que tienes que hacer para que algo cambie o para que algo sea más grandioso. No, ¿qué tal que no eres una, dicen en México, qué tal que no eres una llamarada de petate? ¿Qué es un petate? Es una, un, como, pues como una manta, este, tejida que cuando enciende, cuando se prende, cuando se quema, ¡fu! Es un fogonazo rápido y se apaga rápidamente, o sea, se acaba, se hace cenizas muy rápido. Eso es una llamarada de petate. Entonces, no seas una llamarada de petate. No te enciendas y te apagues en cuanto se apagaba el fuego. Mantén tu potencia. ¿Y qué requieres ser y hacer para mantener ese nivel energético donde eres tu potencia? Y cada queja te baja ese nivel energético. Cada juicio que haces de ti te baja ese nivel energético. Cada que compadeces a alguien, pobreteas a tu cuerpo, te sientes culpable por algo, ¡fu! Baja tu nivel energético. Entonces, ¿qué requieres ser y hacer para sostener esa energía de toda tu potencia? ¿Y qué pasa? Cuando eres toda tu potencia, no le puedes echar la culpa a nadie más de lo que hay o no hay en tu vida, porque en cuanto le echas la culpa a alguien más, ¡fu! Te bajas de tu potencia. Y entonces, otra vez, es como que, bueno, ya está bien, podipo, ¿qué es lo correcto? Esto que no estoy viendo. Y vuelves a estar ahí y te quejas y te enojas y pasan las patrullas y le echas la culpa a alguien más y buscas de alguna manera la forma de desempoderarte, la forma de renunciar a tu potencia, la forma de renunciar a la energía grandiosa que verdaderamente es. Entonces, chicos y chicas, están dispuestos realmente a cambiar su realidad. Están dispuestos realmente a reconocer que todos los barrotes de su cárcel han sido puestos ahí por ustedes, ustedes los eligieron y pueden ir más allá y pueden sobrecrearse y pueden aventarse una lista de razones y justificaciones de ustedes o de otros por las cuales esto no es real, por las cuales esto es solo palabrería, por las cuales esto es solo pensamiento, Rosita, y cada una de ellas, si están realmente presentes con esa razón y con esa justificación, van a reconocer que es un pretexto que están usando para no ser potentes. Todos los pretextos, razones y justificaciones que están usando para renunciar a su potencia, para hacerse pequeños, patéticos, limitados, impotentes, débiles, maniatados, amordazados y amarrados de los pies en esta realidad. Todo lo que eso sea, lo quieren por favor destruir y descrear ahora por un diosillón. Gracias, acertado, equivocado, bueno, mal, podipo, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. O pueden seguir jugando a fingir que son pequeños, patéticos, limitados, que no pueden, que es difícil, que para ustedes no está disponible, que todos pueden menos ustedes, que la verdad es que esto está muy difícil. Y pues Daniela lo dice porque para ella todo es fácil, porque pues Daniela tiene suerte, o Daniela es mujer, o Daniela es mexicana, o lo que sea que puedan decir que alguien que tiene lo que ustedes no tienen en este momento, lo que no están eligiendo, cualquier razón que ustedes usen para justificar por qué alguien más lo tiene y ustedes no. Y no me refiero solo a mí, sino cualquier persona que tenga en su vida algo que a ti te gustaría tener, que sea una energía que a ti te gustaría encarnar, que haya creado algo que a ti te gustaría crear. Cualquier razón y justificación que usas para separarte de esa persona y justificar por qué tú no lo tienes y ellos sí, es una mentira que estás inventando para renunciar a tu potencia. Si hay algo que alguien ya actualizó en esta realidad y tú lo quieres para ti, está disponible para ti. Ya existe en esta realidad. Y si hay algo que tú deseas, que tú quieres para ti, que no exista en esta realidad, ¿qué tal que tú eres la persona indicada para crearlo? Algo que nunca antes ha existido. Pero la única manera, chicos y chicas, de acceder a esos espacios es estar dispuestos a ser verdaderamente potentes. Y la verdadera potencia está más allá de tus definiciones, está más allá de tus juicios, está más allá de los barrotes de la cárcel que has hecho reales para ti, está más allá de tus quejas, está más allá de tus tengo que, está más allá de todas estas mentiras que has hecho más reales que tus posibilidades. Y si tú me dices que suena demasiado fácil para ser verdad, entonces quizá no lo estás eligiendo. Si tú me dices que es muy difícil para ti porque tú, ta 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 ta, en realidad no lo estás eligiendo. Si tú me dices que ya lo intentaste todo y a ti nada te funciona, quizá no lo estás eligiendo. Y todo lo que esto trae para ustedes, lo quieren destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, me lo puedo y poco, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Que energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú. Para reclamar, reconocer, recibir y apropiarte de la potencia que verdaderamente eres, con total facilidad, gozo y gloria por toda la eternidad. Todo lo que te impida hacer, saber, percibir y recibir esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, me lo puedo y poco, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y recuerda que tu potencia es solo tuya, es única, no se ve como la de nadie más. Todo lo que has definido y todo lo que has encajonado como potencia, que te impida reconocer las infinitas posibilidades de la potencia disponible para ti. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, me lo puedo y poco, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. La potencia, chicos y chicas, a veces se muestra como intensidad, como esta energía, como un tsunami energético. Pero, ¿qué creen? Esa es solo una posibilidad de la potencia. Ya vemos algunas personas que somos mucho esa energía de, esa potencia de un tsunami que mueve y agita la energía y hace olas. Y sí, claro, ¿pero qué crees? Esa no es la única posibilidad de la potencia. Hay personas que son infinitamente potentes en su dulzura. Y hay personas que son infinitamente potentes en su serenidad. Y hay personas que son infinitamente potentes en su alegría. Y hay personas que son infinitamente potentes en el gozo de sus cuerpos. Y hay infinitas formas, chicos y chicas, en los que la potencia se puede mostrar. Así que todo donde has decidido, concluido y computado, ¿cómo debería mostrarse tu potencia? ¿Cómo deberías ser? ¿Cómo deberías actuar? ¿Cómo deberías verte para ser potente? Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y verdad, Alejandra, ¿realmente puedes reconocer cuál es la potencia que hay detrás de eso? ¿Cuánta potencia hay en tu cuerpo de percibir, de reconocer, de estar presente con otros cuerpos, con la tierra, con entidades, con todo lo que existe? Y si te resistes a reconocerlo y lo juzgas y no estás dispuesta a recibir esa potencia, quizá esto va a ser muy poco divertido para ti. Entonces, Ale, todo lo que te impida ser, saber, percibir y recibir, la potencia de tu cuerpo, la conciencia de tu cuerpo y todas las posibilidades y la información que tu cuerpo te está mostrando y todo lo que te impida ser el espacio de facilidad para recibir todo esto de tu cuerpo con facilidad, gozo y gloria y que como efecto secundario te genere mucho dinero. Todo lo que esto es y todo lo que lo impida, lo podemos, por favor, devolver con conciencia de herida, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir, descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Gracias a ti, Ale. Y así, chicos y chicas, en cada cosa que estén haciendo errónea, que estén juzgando de ustedes, que estén minimizando, que estén haciendo su error, su defecto, lo que quieren ocultar o aquello de lo que se avergüenza, ¿qué tal que preguntan cuál es la potencia que hay aquí? ¿Cuál es la potencia que soy aquí? ¿Cuál es la potencia que no estoy recibiendo o reconociendo aquí? ¿Y cómo sería mi vida si la reclamara, la reconociera, la recibiera y me apropiara de esa potencia? ¿Qué potencia hay en escuchar a otros cuerpos? ¿Qué potencia hay en ser consciente de las emociones y los sentimientos y los pensamientos de otros seres? ¿Qué potencia hay en reconocer todas las posibilidades alrededor de ti? ¿Qué potencia hay en tu voz? ¿Qué potencia hay en tu cuerpo? ¿Qué potencia hay en tu energía? ¿Qué potencia hay en lo que tú eres, que nadie más es, que nunca has reconocido porque has decidido que la potencia se ve como un facilitador, como un líder, como tu maestro, como tu pareja, como alguien que has decidido que es más potente que tú. Entonces, todo donde has decidido, concluido y computado que hay alguien más potente que tú, que la potencia se ve como esta persona o esta persona o esta persona, que te impide ser, saber, percibir, recibir, reclamar, reconocer, recibir y apropiarte de tu potencia, la que solo tú eres por ser tú. ¿Lo podemos, por favor, destruir, descrear ahora? Gracias. Hacerte de equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y verdad, Ale, ya reconoces que eres una gran generadora de dinero. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y verdad, realmente tu mayor potencia, lo más grandioso que puede ser, lo más grandioso que puedes elegir es retener al dinero. ¿Qué sabes tú de jugar con todas las posibilidades del dinero? ¿Qué sabes tú de reconocer todas las energías, todas las posibilidades y toda la potencia disponible para ti con el dinero? Generar, gastar, prestar, ahorrar, guardar, acumular, aumentar, todo lo que está disponible para ti con el dinero y empiezas a reconocer qué es más divertido para ti, qué es lo que más gozas acerca del dinero. Y verdad, si gozas gastar, si disfrutas gastar, si eso enciende tu cuerpo, ok, ¿qué tomaría para que empieces a elegir tener siempre demasiado dinero para gastar y que nunca sea suficiente? ¿Cómo sería tu vida si estuvieras dispuesta a ser tan potente que tuvieras siempre demasiado dinero para gastar y que nunca sea suficiente? Y todo donde tu mente entra y te dice, pero ¿qué se refiere con suficiente? ¿Cómo que demasiado dinero? Y si solo gasto siempre y me quedo sin dinero, ¡puh! Esa es tu cárcel. Toda tu mente, todos tus juicios, todos tus puntos de vista que te impiden reconocer lo que enciende tu cuerpo, lo que prende tu potencia, lo que verdaderamente es divertido para ti, son los barrotes y las limitaciones que estás eligiendo ahí. Entonces, chicos, chicas, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Gracias por su paciencia, gracias a los que estaban, a los que entraron, a los que salieron, a los que volvieron a encontrar lugar en el Zoom y a los que no. Gracias a quienes van a ver esta clase en el futuro, la vamos a subir a YouTube y ahí van a poder tener acceso a ella. Y, chicos y chicas, gracias por este espacio. ¿Qué más podemos elegir ahora? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y recuerden que todavía pueden elegir el programa de Achieving the Mastery of You. Vamos en la primera semana y esto está fuera de esta realidad. Así que, chicos y chicas, quienes quieran venir a jugar, todavía se pueden inscribir. Recuerden enviar un correo a clasesdanielacorrea.gmail.com y si quieren tener información acerca de mis próximas clases y mis próximas creaciones, por favor, manden un correo a clasesdanielacorrea.gmail.com Muchas gracias, chicos y chicas. Muchas gracias. Estoy leyendo sus comentarios. Les adoro, chicos. Y nos vemos pronto en alguna otra creación, en algún otro lugar del mundo. Y recuerden, chicos y chicas, ¿qué tomaría para que estén dispuestos a reclamar, reconocer, recibir y apropiarse de su potencia? Y que nada ni nadie los detenga, ni siquiera ustedes. Todo lo que lo impida, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado. Bueno, malo, podipo. Todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y que más es posible y cómo pueden mejorar esto. Sí, gracias, Jenny. Nos vemos mañana en Hablando con las Entidades. Mañana comienzo, chicos y chicas, Hablando con las Entidades en línea. Mañana voy a tener una introducción Hablando con las Entidades acerca de recibiendo de los seres de luz. Todavía se pueden inscribir. ¿Qué tomaría para que nos envíen un correo? Y voy a tener clase de Hablando con las Entidades el inicio en esta semana. Y pronto, chicos, chicas, les voy a tener una sorpresa con la voz correcta para ti. Voy a tener ya una clase de la voz correcta para ti de forma presencial. Así que, ¿qué tomaría para que la elijan y vengan a jugar conmigo? Gracias, chicos, chicas. Les mando muchos besos y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.